¡Suscríbete al canal! La Camila López Ramírez, a la tercera cuadrilla que permite este homenaje, Señor. Hoy, muy contento y feliz. Tengo la suerte, Señor, de que en el momento que tú estás ingresando a tu casa, a la iglesia Santa Rosa, mayormente es hace las 12 de la noche y yo recibo mi cumpleaños. Gracias, Señor, por iluminarme y por darme la oportunidad de poder estar contigo. Nuestros artistas están en mi escenario, me están convirtiendo de mejor. Otro supuesto, pero un agradecimiento a los chicos de la Escuela Parana, que agradece de una manera muy especial a Julio, por ese apoyo que él también me ha visto. Señoras, al perlino que no le ha regalado suelo. Señoras, al perlino que no le ha regalado suerte. Señoras, al perlino que no le ha regalado suerte. Vamos a invitar a la señora Albaír, ¡sállate por favor! ¡Albaír! Vamos a quedarle el martillo. Que ingrese el señor a la alfombra. donde está a ver artículos personalizados de talleres de la edad logístico. estudia en la edad logístico, ella nos ha dado ganas, y hay un evaluation que es la duda de las vidas mía, y esto no es止ulado en la aunque una y una madrugada, En esta oportunidad, la decimotercera cuadrilla toma las altas de nuestro viejito disto para ingresar a nuestro homenaje homenaje que le brinde la familia López Ramírez a ver artículos personalizados J.R. operador logístico y la tercera cuadrilla de la hermandad del señor Bernal viejito lindo ingresa a nuestro alfombro brindamos tu bendición señor porque nuestros artistas, nuestros músicos están esperando poder cantarte señor bendice como siempre a mi sobrino Julio la voz de Altaú de Sánchez que te haya salido de mi lado aunque no te haya que te haya salido de mi lado que te haya salido de mi lado porque a mi ojo es mucho que le encuentro ya que te detaila que el hombre que te haya salido de mi lado ¡Gracias! 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 Gracias por la tercera cuadrilla Gracias por esa hermosa venia Para mí, Julio López Para Javier Ramírez López Ramírez Para haber típulos personalizados JL, regador logístico Y la tercera cuadrilla que te ha rendido este homenaje, señor Y estaremos contigo acompañando Gracias a nuestros hermanos directivos Gracias a todos los hermanos Y a nuestros hermanos, gracias el bonito Gracias a todos los hermanos